Hoy les quiero mostrar nuestra actual propuesta de cómo realizar mejoramiento genético de forma más eficiente mediante la utilización de una herramienta muy simple que está disponible para ustedes. En primer lugar debemos definir qué se entiende por progreso genético y es el avance que se obtiene cuando el valor genético promedio de las crías es mayor al valor genético promedio de la generación anterior de la cual se seleccionaron los genitores. Así podemos ver cómo en un tambo históricamente todas las hembras surgidas eran consideradas como potenciales futuras madres de reposición. Sin embargo todos sabemos que existen vacas mejores y peores, por lo tanto existen terneras hijas de las mejores y peores vacas de nuestro rodeo. De esta forma el progreso genético puede obtenerse inseminando contoros superiores que elevan el valor genético promedio de las crías. Esto se observa en el siguiente gráfico donde se ha trabajado de forma adecuada para aumentar el valor genético promedio generación tras generación. Sin embargo, ¿siempre hay progreso genético en la dirección y a la velocidad que deseamos? Este es un claro ejemplo de que no siempre ocurre lo previsto. Aquí se observa que no sólo el progreso es menor sino que también existe gran dispersión en el valor genético de la última generación donde claramente hay un gran número de terneras que son genéticamente inferiores a la mayoría de las vacas en producción. Mirando hacia la próxima generación, este es el valor genético promedio de este grupo de terneras. Pero, ¿qué tal si la vaca con el mérito genético más bajo tuviese una cría de carne en lugar de una ternera Holstein? Así, el promedio del nuevo grupo de terneras sería más elevado por haber aplicado a la selección a partir de las madres. Gráficamente sería de la siguiente manera. Utilizando toros superiores se obtiene progreso genético en la próxima generación de hijas. Mientras que aplicando, además, la selección en las madres, estamos elevando en mayor medida el valor genético promedio de las hijas, logrando también menor dispersión. Es decir, hijas más homogéneas genéticamente hablando. De esta manera, les proponemos dar un salto cualitativo en la creación estratégica de su próxima generación de terneras de reemplazo. Utilizando Sexcel sobre sus mejores vacas y Biffin Focus sobre el grupo de vacas de menor mérito genético.